Bueno, muy buenas tardes Jaime, antes que nada quería agradecerte por acceder a esta pequeña entrevista y nada, empezando quisiéramos conocer quién eres tú y cuál es tu desempeño en el turismo, en el sector turístico. Bueno, yo ya llevo 10 años de experiencia en el sector turístico, inicié trabajando en restaurantes, continué mi formación después de la universidad en Francia un poco y tomando experiencia también en Estados Unidos, de ahí me he destacado en servicios de alimentos y bebidas en hoteles y en servicios de catering. Actualmente tomé licencia del Hotel Mario, pero me encuentro trabajando igual en otro proyecto que tiene que ver con el sector de alimentos y bebidas, dando asesorías a restaurantes en Estados Unidos. Y bueno, ya comenzando con las preguntas, quisiéramos conocer cómo define su experiencia en el sector turístico y en el Ecuador. Bueno, en sí el país es súper rico, tiene muchas cualidades y muchos potenciales. Aquí realmente tenemos bastantes cosas para hacer, hay mucho material que explotar, pero no se, tal vez no se reconoce o simplemente porque no se tiene conocimiento tal del tema en sí, no se explota. También hay un poco de, bueno, existían trabas, actualmente creo que ya las ganas de trabajar o de hacer algunas o que se han dedicado a hacer esto informalmente, por un lado es bueno, por otro lado no es tan bueno, pero de todas maneras sí ayuda a que la industria crezca, no, pero sí sería mucho mejor que se pueda tener, que todo esto esté normado, no. Claro. Y ya en cuanto a la norma, la ley de turismo vigente ha sido una limitante para el ejercicio de sus actividades, y el desempeño de las actividades que ha llevado. A ver, sí tiene su, o sea, lo que, en sí lo que la ley actual de turismo lo que tiene es, solamente categoriza a las personas por su movimiento de viajes, ni siquiera es migratorio, ni lo considera como desparcimiento, sino que se considera turista a cualquier persona que se mueva de un lugar a otro para formar un periodo mayor a 24 horas y menor de un año. Eso es lo que realmente tiene como que base en sí de toda la ley, y entonces no es algo que, o sea, no es ningún, no es ninguna herramienta. En otros lugares sí se puede tener, o sea, existen normativas turísticas que seccionan lugares y sitios específicos o con tareas específicas para sectores turísticos, o sea, digamos que no son tan difíciles incluso solamente de reproducir, o sea, como los parques nacionales de los Estados Unidos o la forma en la que se manejan en lugares, en países donde tienen islas, el sistema de ingreso y de salida de personas, incluso en Chile, bueno, es así, es mucho, se nota la diferencia de cómo funciona esto, ¿no? Porque debido a la producción de vino, el sistema turístico que mantienen ellos es totalmente diferente. O sea, tú tienes en ciertas zonas, no puedes ingresar con, incluso en, como, no puedes ingresar con especies que no sean, que no sean endémicas del sitio, incluso te desinfectan, así como se hace ahora en los aeropuertos por el, por lo del COVID. En Chile, me acuerdo que en el año 2014 ya, ya se hacía esto. Se ingresaba desinfectando desde la ropa, el calzado, todo, para evitar que llegue algún tipo de, 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 como, como esto, de algún tipo de, de, de parásito o algún, claro, a los, a los, a los sectores vinícolas. Y claro que no tiene que ver nada con el sector agropecuario, en sí el turismo, pero va de la mano, porque uno va directamente a las cosechas, a las vendimias, a, a conocer sobre todo esto. Y, ¿qué piensa usted que debería considerarse, o entendiendo que hay una nueva ley que se está escribiendo actualmente, que es la nueva ley orgánica de turismo, que haya faltado en la ley actual o en la que está, en la que está vigente ahora? Principalmente esto, ¿no? Entiendo que el ministro de turismo tiene, tiene en su agenda un, un, una proyección de, que va más o menos de la mano de lo que acabo de decir, ¿no? Nosotros lo que tenemos, tenemos bastantes especies endémicas que se pueden ver afectadas por muchas de estas razones. Incluso una de ellas ya, ya se afectó hace muchos años, que es la del cacao. Y es por esa la razón que aquí no hay mucho cacao de arriba, ya como existía en la década de los ochentas, ¿no? Porque se empezó a hacer justamente esto. O sea, no se respetaba los, 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 la forma en la que la llegada de la gente, el tránsito de gente dentro del país. Y lo mismo puede pasar pasando en, en otros lugares como en Galápagos o en, o en, o en el oriente, ¿no? Es natural. Y a, claro, y ahora, y ahora mucho más que también se, se puede, se, el Ecuador es conocido por el cacao y por el café que tiene. Entonces, mucha gente va a hacer turismo gastronómico. Y, y más ahora que incluso después de la, la temporada de pandemia también me he podido fijar que el, la gastronomía ecuatoriana ha, ha influido bastante, al menos en, 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 como platos exóticos. Y, y hasta mucha gente ni siquiera sabe que están comiendo platos ecuatorianos y solamente los nombran en sus cartas por la receta. Y eso es, bueno, por un lado es muy interesante, ¿no? Entonces, por eso sí, si es que se llega a hacer un, ese tipo de turismo se atrae al país, va a ser, va a ser importante de que la ley nueva de turismo tenga estas variantes, ¿no? Y que, y que, y que ya vaya a pensar, se vaya pensando en este tipo de, de regulaciones. Más que nada para la gente que visita, ¿no? Y que puede afectar a estas nuevas. Exacto, sí. Y, ¿conocía usted que el Ministerio de Turismo actualmente ha puesto en marcha una especie como de panel abierto para enviar propuestas para que la gente agregue a esta nueva ley del turismo? Sí, supe, o sea, no, la verdad no, no me ha llamado la, la, la atención como que participar en ellas porque, bueno, no, no he pensado que puede haber, o sea, que, que tanta información se va a ingresar. Aunque, aunque justamente en esta semana me, me dediqué un poco a investigar un poco, o sea, un poco más, y vi que en los, justo en, en estas entrevistas o en este tipo de, de información, no hay comentarios de nada. Entonces, posiblemente sea interesante, no creo que haya mucha gente a la que le interesa o que se atreva a, a opinar. Entonces, sí, no, no le veo como mala idea tratar de, de, de opinar o de incluir ideas en, en, en estos paneles. Y, en este caso, ¿participaría en este proceso o, o no? O cree que no, no, no funcionaría participar? Un, un, un inconveniente que puede existir en el, en este, en, al menos en, en este ámbito del turismo es que el tiempo que, o que uno tiene, ¿no? En, en, realmente, en, eh, hasta niveles gerenciales no existe realmente tiempo suficiente como para dedicarse a hacer este tipo de cosas. O sea, si no eres estudiante o, o no estás en un nivel demasiado avanzado, eh, no tienes un, un, el tiempo suficiente como para dedicarte a esto. Eh, más, más, más bien estaba pensando por otro lado, o sea, de, entre amigos, de compañeros que trabajan ya en un nivel superior o que están dedicados a la política, como que meter por ahí un poco más de, de ideas y ver si se puede hacer, si se puede llegar a alguna, a, 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 a hacerse oír alguna de este, de alguna de las ideas que se pueda tener. Claro. Y, hablando de esto, eh, ¿usted tiene alguna expectativa como, eh, parte, como actor del turismo sobre esta nueva ley orgánica? Eh, tal vez algo positivo o negativo. Pienso que va a ser bastante positivo. O sea, el, eh, hay muchas ideas incluso que se han venido aplicando en el, en lo largo de los años, pero, lamentablemente, cuando la persona que está ahí, o sea, políticamente que está funcionando en ese momento, deja de estar, todo se disuelve, ¿no? El, el, el ministro de turismo dijo que le gustaría de, a, a, politizar la, el turismo, me suena bastante interesante porque justamente fue lo que pasó con la marca país, ¿no? Había, fue, fue muy, muy interesante, claro. Y fue interesante la forma en la que toda la marca país creció, o sea, se, se notaba, ¿no? Porque como yo trataba bastante con, con turistas, incluso cuando he viajado me he dado cuenta de que sí, sí se llegó y hay gente que incluso nos reconoce por ese nombre, o por, o por el refrán, o, o, o por cualquier otro tipo de, de, de situación, este, el, el que se haya cortado eso y se haya tratado de hacer algo de nuevo es difícil, ¿no? Lo mismo pasa con, como con, como con, en Nicaragua o con, o con los, con, con lo, o con Colombia que tienen ellos es como que, eh, tienen sus, sus lemas que ya son conocidos a, a, a nivel mundial, o sea, tratar de cambiar eso es, es una locura. Claro, pero ya sí, a, a, a percepción personal, ¿usted cree que con esta nueva ley orgánica, eh, daremos un paso adelante o, por otro lado, retrocederemos más de lo que estamos viendo? No hay peor tarea que la que no se hace, o sea, si se hace seguramente sí va a cambiar, o sea, sí se va, se, se va a adelantar de alguna manera, no creo que se, que vaya a quedar solamente ahí, sí, sí se va, sí se va a poder a, a mover y se va, y va a tener el apoyo de bastantes gestores turísticos, o sea, y no solamente en sí turismo, de turismo, turismo, sino que de gente que se, que le beneficia el hecho de, de que Ecuador se conozca como, como una potencia turística. Como lo que le decías del caso de los camarones, del cacao, de, de, del café, que, que a la final se benefician de todo esto también. Claro, van de la mano. Y ya sí dejando un poquito, pasando una pregunta un poco diferente, eh, ¿qué enseñanzas le ha dejado la pandemia a usted? ¿En, en, en cuestión turismo? Eh, claro, en el turismo. Ya, o sea, fue, fue, fue interesante, o sea, fue fuerte al comienzo, fue, bastante gente, bastante gente del medio se dio cuenta de que no existe una sola forma de hacer las cosas, y que tampoco se es eterno en, 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 en el, en el, en el puesto, o en el lugar en el que uno está sirviendo, digamos, dando nuestro, dando el conocimiento. Y, 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 también dio pruebas de que hay, hay cosas que se tienen que, que cambiar, o sea, a pesar de que hay procesos que son, que están muy arraigados, al menos en el sistema turístico, eh, hay procesos que se pueden facilitar, se pueden cambiar, y, y no necesariamente, eh, mantenerse. O sea, en, o sea, en, digamos, en un hotel es mucho más fácil, o mucho más rentable tener un, un front office en el que no se tenga personas, realmente. Se puede hacer todo mediante digital, y se, o sea, se ahorra un montón de dinero, se abaratan costos, eh, no se afecta en sí el servicio, incluso se, se, se mejora en gran parte. O sea, en, posiblemente lo mismo pase con el sector turístico, con el sector de alimentos y bebidas. Porque se, se está experimentando ya en países como Estados Unidos, o en Europa, en hacer ya los pedidos en, desde el celular. Entonces, posiblemente en un futuro, incluso ya los, los meseros no sean necesarios, o no en todos los niveles. O sea, porque siempre va a haber, va a haber algún mercado al que se le tenga que dedicar siempre, o sea, de esa manera, o sea, realmente. Entonces, esas son las, 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 realmente las, las enseñanzas que, que me ha dejado la pandemia, aparte de la cuestión laboral. O sea, eso también sí fue algo bien fuerte, que nos afectó bastante. O sea, había, digamos, me parece que hubo gente que sí sabía que estaba, o sea, que se podía esconder en el, en el tumulto del hotel, ¿no? O en el tumulto de la aerolínea. O sea, y a la final se dio cuenta de que no, que, que, que eran los puestos que más rápido iban a salir, los que no, los que no, no destacaban realmente. Entonces, depuró una parte y otra parte también sí fue difícil en cuestión de, de, de contratos laborales y todo este tipo de cuestión que sí, que sí afectó. O sea, afectó. Hay poca gente que mantiene su contrato pre-pandemia y hay gente que está actualmente con contratos laborales, que, que es lo que justamente le están reprochando entre el gobierno actual y el gobierno anterior, de que hay puestos de trabajo, sí, pero son informales. O sea, no tienen IES, no tienen décimo tercero, no tienen nada. Entonces, sí, sí, sí afecta. O sea, porque también cambia el tipo de mano de obra. O sea, se, 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 se puede llegar a una desdignificación del, del personal que está elaborando actualmente. Claro, sí, se dio muchas, muchas pérdidas de trabajo. Y desde esta perspectiva, el tener, el estar elaborando una nueva ley de turismo en estos tiempos donde el COVID ha llegado para quedarse en, ¿esto es lo más óptimo o, o no? ¿O es oportuno hacer esto? Y no. Pienso que es oportuno. Y no llegar alargando. O sea, no, yo pienso que sí es oportuno, porque sí ha habido cosas que se cambiaron y hay cosas que no se tomaban en cuenta. Y hay, ha habido, han existido reformas pequeñas, como para, por la gente que tiene discapacidad en la, en la forma que se le iba a atender o que, o, o algunos incluso de penalizaciones a lugares turísticos que no se manejen de esta manera. Hubieron reformas pequeñas, pequeñas, pero en esta vez se puede cambiar bastante, o sea, se puede realmente mejorar este tipo de situaciones y que se, ya se regularice. O sea, porque hay, hay situaciones que antes por, que digamos ahora ya se nos convierten en normales, que antes posiblemente eran un lujo o se decía como que no, eso es una exageración. Y era, claro, por, digamos, en cuestión, eh, alergias o, 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 que antes, que incluso hasta hace, no, hasta hace poco, o incluso hasta ahorita hay, hay lugares en los que dicen, no, esas son cosas inventadas, no, no son cosas inventadas, son cosas que sí pasan. Y ya, bueno, para culminar en esta ronda de preguntas, eh, ¿qué recomendaciones les daría a las personas que actualmente están elaborando esta, elaborando esta nueva ley orgánica de turismo? Que se enfoquen en, que se enfoquen en lo que el Ecuador tiene, o sea, que se enfoquen realmente en, en la posibilidad de, de tener un orgullo nacional súper formado y de, de, de concentrar a la gente nacional primero y, y luego al, al personal, a las personas que vienen de afuera. Un nacionalismo turístico importante, eh, y de, en sí, de las raíces de nuestro, de nuestro país, que tenemos muchas cosas, o sea, hay cosas, hay bastantes cosas, o sea, hay, hay, hay muchas cosas que se pueden explotar aquí y mejorar y, y que pueden llegar a, a, a movernos en el mapa de mejor manera. O sea, tenemos, o sea, hay mucha gente que viene y nos compara con otros países, pero, no sé, nosotros mismos nos, nos encargamos de que no se conozca como realmente es, o sea, nos dicen, ah, tienen los trajes, los trajes típicos en Otavalo, se parecen a los que, a los que hay en México. Y, o nos dicen, ah, sí, en, 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 en Perú también hay ceviche o cosas así, pero no se indaga, o sea, no se llega al, al centro, o sea, no es como que dicen, sí, se comparten ese tipo de cosas, hay cosas que se comparten, pero si lo ves a fondo, un traje de una otavaleña con una, con una indígena. Centroamericana, centroamericana, tiene sus diferencias, o sea, bastante fuertes, o sea, y tienen sus, sus semejanzas que también deben ser por razones culturales y que existen hasta ahora y que, y que se pueden explotar. Otro punto también importante es la cuestión arqueológica, que es otro de los puntos fuertes de, del Ecuador. Manta es un, es una mina de arqueología increíble, o sea, y Quito también, o sea, aquí realmente, si no se conoce en Quito de, de lugares arqueológicos, es porque, por, por, por falta de, de, de interés, realmente, o sea, hay lugares como el que queda en la Coruña, es, es, hay, hay, hay asentamientos arqueológicos súper importantes, en los alrededores también hay, y eso, ese tipo de, de información se debería, se debería explotar, así como se hizo en México en su momento. Igual se puede hacer aquí. Y ya una pregunta así como un poco adicional en las que teníamos preparadas, eh, ¿usted cree que en esta, en la redacción de esta nueva ley de turismo, eh, ¿cree usted que se están incluyendo a todos los actores en lo que requiere a todo el sistema turístico de aquí del Ecuador? ¿O tal vez cree que se están dejando de lado a ciertas, ciertas personas en estos sectores? O sea, no creo que se pueda abarcar realmente, porque no tiene que, o sea, realmente para hablar de una, de una ley de turismo que integre a todo el sistema turístico, tendría que ser una ley de turismo que incluya varios, varios aspectos, o sea, como los mencioné antes, o sea, tendría que ser cultural, tendría que ser, de producción, incluso agropecuaria, historia, o sea, y actualmente si es que se enfoca realmente en la parte turística y se empieza a, o sea, se la aplica posiblemente en unos años ya se dé, se llegue a, a visualizar todo el campo, el espectro general que tiene, o sea, porque en sí no son solamente hoteles, no son solamente ciudades, no son solamente los sitios que existen, o sea, hay gastronomía, hay, 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 hay lugares culturales o artísticos que, que también pueden ser, y hay otros tipos de turismo que no se explotan y se pueden, se pueden, se pueden, y que actualmente en Ecuador es, es, es súper tedioso hacer eso, es como el turismo de, filmográfico, o sea, 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 acceder a esta pequeña entrevista para saber un poco más de la opinión de todos los actores que están inmersos en el turismo y nada, muchas gracias nuevamente y si es que usted quisiera ver los resultados de este pequeño proyecto porque estamos entrevistando a varias personas para que nos enseñen sus perspectivas podríamos enviárselos para ver cuáles son los resultados ok sería un placer, mucho gusto así me interesaría también para conocer el resultado de su estudio eso sería todo muchas gracias muchas gracias a ustedes, que tengan igualmente buena tarde